Muy enamorado Te dio tu mano, dijeron que sí Digamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, más algo pasó Llamaron a misa, tú nunca llegaste, te mando en fe Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó No quiso la ingrata casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado con esta tristeza y amargo dolor Pidiéndole al cielo que sean muy felices aunque sura yo El día de la boda se fue mi alegría La que yo quería seguro de ti Qué cosas extrañas que tiene la vida Pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía Me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo Por el desengaño que ayer se dejó Pero todo cambia Y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto Ella lo mató El tiempo ha pasado y ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido engañada pude Un niño pequeño lleva entre sus brazos cansada se ve Ya sin la alegría, ya sin la sonrisa desdichada es Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidarlo es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición Quedaron ya muertos con el des Tiep этим Por el tiempoourde Puedo bajar el camino Cuidado Y se volar